Capulina Capulina Cuando me bailan pies o no te pido Una mirada obvia dulce de tus rindos ojitos Una mirada obvia dulce de tus rindos ojitos Capulina 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 Tu materes la culpa Para padecer tanto Tu materes la culpa Para padecer tanto Yo la por tu culpa Yo amanezco Yo la por tu causa Yo padezco Yo la por tu culpa Yo amanezco Yo la por tu causa Yo padezco Yo la por tu causa Yo la por tu causa Yo la por tu causa